Oye, que empezó el programa, favorita, venido, oye jefa. En hora buena, está este programa. Ah, usted está en hora buena, llega Shania. ¿Qué dice que está jugando cosas de otra gente? No, en hora buena. Llega, Shania. Llega este programa. Porque esas palabras las traje yo. Y se las puse yo a Shania. Ay, no, la palabra que yo traje para el programa fue, nosotros le damos la bienvenida al domingo y la despedida va para el sábado. A mí me dicen pinpollo. ¿Por qué? Ay, pues yo morro. Ay, pero es pinpollo. Ay, eso no se dice. Ah, porque yo no tengo, o sea, no es mi culpa que me digan pinpollo. Ay, Dios. Ay, señor. Dice, mira mi típollo, me va a ir, ay, que espabichoro. Ay, yo sé quién. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. ¿Quiere que le diga? No, no, no. ¿Cómo que le diga lo ahí? Ay, ustedes quieren saber, niños. No, no, que no, no lo digan. No lo digan. Ay, eso no hace. Yo digo, miren, mi esposo me tiene mi nombrecito de amor. Y yo digo, amor, pero no lo voy a decir porque eso es algo privado de nosotros. Si tú dices lo tuyo, puedes decir lo mío. Yo estoy hablando con mi esposo siempre. Yo le digo, mi amor, vámonos, vámonos a tal parte. Ay, no, yo no voy para allá de tu casa. No, ven, ven, vamos, que sin ti yo no soy nada. Sí, y después de ahí, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? Bueno, a comer o a cenar. No, porque ya es después de ahí. Ah, después de la cena. Ah, yo lo trato muy bien. Ay, papá, es algo hijo ya. A gozar se ha dicho. Claro, a gozar se ha dicho. Por eso es que tenemos tantos años juntos. Bebé, es una tiguerona, ella. Con mi esposo, con mi esposo. Ella lo usa. ¿Cómo que lo uso? Sí. No, porque si hay amor, usted disfruta de todo con esa pareja. Que lo usa, esto lo acabo de decir ahora mismo. Que lo uso, ¿cómo? Bueno, yo no se puede decir. Ay, si, déle mucho amor a su pareja, mucho cariño. Recuerden que muchas veces uno... Y hagan como ella, que ella le da uso. Claro que darle uso. Miren, yo voy a terminar este programa porque vamos a quedar en un asunto. Que este mundo va a llamar. Que después de este hombre se remontea. Es relajando. Yo le estoy siguiendo el show ahí. Ella dijo que lo usa y dije, vamos a dejarlo ahí. Ay, claro. Señores, aquí acabamos de llegar en la parte final de hoy en este programa. Ahorita te digo, nos vemos el próximo sábado. Yüz, no me haactus de ver truth. Sigamos, no me ha Mediterráne. Anjo, no me haält un poco de ver weave, te lo suivís. ¡Suscríbete!